Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Andrés García lanza temible augurio a Raquel Vigorra sobre cáncer por traiciones. El actor Andrés García envió un mensaje de solidaridad al conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, después de que el conductor detallara la traición orquestada por Raquel Vigorra. Ante el conflicto de Daniel Bisoño, quien acusó a Raquel Vigorra de vender información sobre su divorcio a una revista de espectáculos, algunas celebridades han salido en apoyo de El Muñeco, como en el caso del veterano actor Andrés García. El intérprete de telenovelas mostró su apoyo al conductor de Ventaneando a través de un video, y descalificó a las personas que han atacado a Bisoño y las tachó de barbaridades. Mi querido Daniel, antes que cualquier cosa quiero decirte que estoy contigo, te apoyo, te admiro y te respeto que no es lo que siento por esas personas que te hicieron esa barbaridad. No es barbaridad, es una porquería, no son ni basura, son basura podrida y ellos no van a lograr hacerte ningún mal, vas a salir de todo esto más fuerte y más sabio. Dijo Andrés García. Pero eso no fue todo ya que el galán de varias películas de antaño le dijo a los detractores de Daniel Bisoño hasta de lo que se iba a morir dejando internautas helados por las fuertes declaraciones. No lo puedo creer todavía a esta gente que no es de este país, se les van a podrir los huesos, se van a morir de cáncer en los huesos, acuérdate lo que te digo, la gente que procede así la ira y la maldición de un hombre justo siempre se cumple, y yo soy un hombre justo. Dijo Andrés García. Finalmente el actor agregó. Nadie tiene derecho de perjudicar la privacidad de otras personas de esa manera y menos, vendiéndola para ganar dinero que miseria, que gente tan muerta de hambre, que poca, entonces si quiero muy patente que lo que te ha hecho esta persona es una ofensa no hacia ti solamente hacia todo México y hacia todos los mexicanos. Dijo el histrión para las cámaras de Ventaneando. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!